Juan Meneses. Juan, cuénteme un poquito las características de este operativo. Bueno, el operativo es algo muy, muy necesario para la gente que realmente necesita, porque acá no se paga nada, hoy un DNI está 300 pesos, 350, y hay madres que tienen que venir con 4 o 5 chicos y se ahorra la comida toda una semana. Yo creo, si bien ya nos informaron que este es el último operativo de este año, no sé si se va a seguir el próximo año, porque es como todo, cada uno trae sus cosas, lo pondrá con otro nombre, pero yo pienso que realmente esto tiene que continuar, por la gente más que nada. Y veo que día a día te preguntan, te avisan, nosotros salimos a avisar a los colegios, que realmente es donde más se necesita. Yo pienso que el gobierno que viene, creo que tiene que seguirlo esto, porque es un programa fuera de política. ¿Qué hace la gente acá? ¿Qué logra? A ver, por ejemplo, ¿qué trámite? Bueno, acá los trámites ANSES, que puede entregar las libretas para poder cobrar, la asignación, la escolaridad. Después tiene los DNI, tiene el registro de las personas que pueden sacar las actas para poder tramitar el DNI, después tiene energía, que es el tema de la luz y el gas, por el cual consumen, ellos averiguan, se fijan, por ahí hay gente que no sabe que le corresponde un cierto beneficio, y acá se lo pueden asesorar. Después tenés asesoramiento legal, tenemos abogada, tenemos... También el tema de dominio. Sí, sí, sí. Tenemos el tema para hacer la escritura de la tierra, de las casas, que muchos no lo tienen. Acá vienen y le van a dar cómo hacerlo barato, económico. Y después, bueno, tenés desarrollo social, tenés anotarse los chicos para las pymes. ¿Van a entrar mañana también? Mañana se supone que es el último día, siempre y cuando no llueva. De nueve a dos de la tarde. De nueve a dos de la tarde. Repetimos la dirección. Este es el plazo de los abuelos Santa Paula.